El asedio saque el arte Que pulio se le vea tan Detrás del niohuesa tan Las seis puntas por delante Las seis puntas por delante Que ratón contra elefante Pues el miedo lo consume Hecho sangre su perfume Las tierras rodadas Su armamento trafalario Las tierras rodadas Y su odio voluntario Las tierras rodadas Y esa libertad y ropa Es por el asesino ¡El pueblo palestino! ¡Taja palastín jorra! ¡Quiero palestina libre! ¡Taja palastín jorra! En la piedra contra bala La carreta contra el tanque Un océano contra un tranque Y el gatillo que se jala La carreta contra el tanque